Mi gente, no puede ser, esto cada vez se pone mejor. Los políticos en Florida están asustadísimos porque se están dando cuenta de la cagadota que se mandaron al aprobar esa ley anti-inmigrante. Así es mi gente, solo escuchen lo que dijo el día de hoy uno de los representantes que votó a favor de esa ley. Así que en pocas palabras mi gente, este señor que votó para aprobar la ley, ahora se está retractando diciendo que la ley la verdad no va a cambiar nada y es pura política. Y le está rogando a los inmigrantes que no se vayan de Florida y que se queden en sus trabajos. Porque él les asegura que no les va a pasar nada. No hombre, mi gente, para mí que están asustadísimos. Porque pensaron que como siempre la comunidad inmigrante no iba a reaccionar y se iba a dejar pisotear. Pero ahora como ven que hay personas abandonando el estado, protestando y alzando la voz, están que no saben qué hacer. Así que ahora están intentando retractarse. No hombre, mi gente, qué vergüenza. Pero bueno, como dicen por ahí, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y claramente estos políticos que votaron por esta ley anti-inmigrantes se están dando cuenta que necesitan a los inmigrantes. Pero demasiado tarde, ya se jodieron. Así que ahora aguanten las consecuencias. Porque como les vengo diciendo desde el primer día, mi gente, recuerden que Florida necesita más a los inmigrantes que los inmigrantes necesitan a Florida. Así que ánimo mi gente a seguir así que tarde o temprano esta ley va a caer. Así o más claro.